Cada grada, cada escalera puede convertirse en un obstáculo insuperable. Las personas en silla de ruedas se lo piensan todo dos veces. Pero Raúl Krauthausen, de 33 años, quien padece de osteogénesis imperfecta, quiere cambiar esto. Como presidente de la asociación Héroes Sociales, trabaja por las personas con discapacidades. Su labor le trajo este año un mérito especial en Alemania. Popularmente se dice que se está atado a la silla de ruedas, pero yo mismo me siento voluntariamente en ella, pues si no lo hiciera, estaría en realidad atado, pues no podría desplazarme a ningún sitio. Para mí la silla de ruedas representa la libertad. Para poder disfrutar mejor de esa libertad, Raúl Krauthausen desarrolló WheelMap. Este es un mapa interactivo que muestra los lugares diseñados para el acceso de sillas de ruedas, cada usuario puede aportar sus experiencias con tan solo un clic. Un sistema de semáforo ofrece rápidamente la información requerida. Verde para un lugar accesible, amarillo para uno con límites y rojo para uno totalmente inaccesible. Cada mes, 30.000 usuarios utilizan este servicio que registra 300 aportes diarios, sobre todo en las grandes ciudades de Alemania, aunque el sistema también crece en el extranjero. WheelMap es útil también para otros, por ejemplo, para padres que llevan un coche. Cada vez se desarrollan más ofertas en línea para personas con discapacidades. Una institución berlinesa ofrece una consulta en vivo en lenguaje de señas a través de Skype. La intérprete del lenguaje de señas, Kathleen Stetnisch, ayuda en cuestiones de salud. Otro ejemplo de cómo Internet puede ayudar en estos casos. Y es que apenas se sabe que en Alemania una de cada diez personas padece una forma de discapacidad. A fin de cuentas, acepté utilizar la definición de que discapacitado es aquel que necesita ayuda. Y tarde o temprano, todos necesitamos algo de ayuda. Raúl Krauthausen tiene muchas metas. Quiere una red que reúna todos los bancos de datos disponibles sobre el tema de la accesibilidad. Así esta información no desaparecerá. Será aprovechada por cualquiera. Enlaces Opina, un proyecto genial.